Es nuestra única esperanza ahora mismo Buah, esta parte, esta parte es súper épica Esta parte, oh, esta parte Me encanta, me encanta, me, 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 guah Ya veréis, ya veréis Bien, vamos a participar en nuestra carrerita con Johnny Pienso ganar Vamos allá Menos mal que se amenizan mucho las cosas y los viajes con mis jovencillos Me encanta, me encanta, es que este juego lo tiene todo, joder Es que es una obra maestra Es que es una obra maestra, tiene de todo, joder Tiene de todo Y la historia es súper épica Y ya veréis, ya veréis por qué esta parte es el clima Es el climax de la historia, es el climax del juego Es la parte más apoteósica Vais a fliparlo como nunca antes Dios mío, mirad qué puntuación tan impresionante 2.253 puntos, jaja Y solo he usado un turbo Soy la polla Aunque no es mi mejor puntuación Mi mejor puntuación creo que anda rondando los 1700 o los 1800 Pero fue hace mucho tiempo la verdad Bien, vamos Tenemos que pasar por las alcantarillas Pero no os preocupéis porque como ya fuimos la otra vez Pues no vamos a tener que volver a hacer todo el camino Porque ahora tenemos los puentes desbloqueados Y es todo automático como podéis ver Ya está, ya hemos llegado Por eso os recomendé venir La vez anterior que estuvimos aquí Y no esperar tanto Vamos allá Vaya, parece que Baltasar Ha muerto Esperemos que haya dejado algo para nosotros A aquel que ha abierto la puerta Soy Baltasar El gurú de la razón Antiguo habitante del reino de Zeal Fui enviado a esta era a causa de un gran desastre que ocurrió en nuestro reino Para mi sorpresa He descubierto que la criatura Labos no es producto de nuestra época Sino de mucho antes Parece que ese ser cayó del cielo hace millones de años Hundiéndose hasta el núcleo del planeta Desde aquel incidente ha estado alimentándose de su energía Haciéndose cada vez más fuerte Labos se dejó ver brevemente cuando fue invocado por un poderoso hechicero llamado Magus En el año 600 después de Guardia Finalmente En el año 1999 después de Guardia Labos emergió para reclamar la superficie Ahora que se ha asentado He dado el nombre de Cima de la Muerte a su trono O Nido Como prefieras llamarlo Sus larvas nacen en la cima de la montaña Para poco después descender como una avalancha de muerte Labos es un parásito Un parásito de grotescas dimensiones Y su huésped es el propio planeta Atrapado aquí Me he dedicado a estudiar y observar a Labos Pero creo que mi fin está muy cerca Con mi avanzada edad El mantenerse a salvo Uno mismo Es una ardua tarea Una tarea que mucho me temo Pronto será inútil Así que antes de que mi mente se pierda para siempre He decidido dejar estos retazos de conocimiento Junto con mi mejor creación He hecho lo que he podido para volver a casa He trabajado sin descanso para encontrar una manera Pero cuanto más cerca estaba de conseguirlo Más cerca estaba también mi final Me he hecho viejo y frágil Por eso he decidido dejar esto en las únicas manos capaces Las tuyas Quien ha abierto la puerta Toma las riendas del tiempo Y permite que toda la gente del planeta Ya sea del pasado o del futuro Unan sus fuerzas por la misma causa Solo así serás capaz de detener a Labos Tienes pocas probabilidades de conseguirlo Pero aunque sean pocas Sigue siendo posible Seas quien seas tú Quien ha abierto la puerta El destino del mundo ahora está en tus manos Ahora abre la última puerta Y reclama lo que dentro te espera Mi última y mejor creación Las alas del tiempo Dios mío que majestuosidad Pues sin duda Esta es la parte delantera Pero... ¿Cómo se sube? Agelnu ha dicho algo sobre los asientos Fijaos Impresionante Este viejo es impresionante Además Aparece en la historia de Chrono Cross No quiero spoilearos Pero guau Es bestial Es bestial Parece que tiene que procesar información Y podemos darle un nombre A nuestra preciosa máquina del tiempo El nombre que viene por defecto ya Me encanta Así que es el que le voy a dejar Epoch Epoch Madre mía Agh Bestial Me encanta Me encanta Me encanta Dios mío Ahora Estamos en la mejor parte En la mejor parte De este juego Uff Vamos allá Pero antes de volver Al reino mágico de Zeali Y rescatar al gurú de la vida Vamos a pasarnos por el fin del tiempo Y vamos a hacer una visita a Spekio Que seguro que ha cambiado de forma Jaja ¡Suscríbete! ¡Oh! Os digo que sí, os digo que este juego es una puta maravilla, joder, ese es absolutamente apoteósico, es lo mejor, es lo mejor que se ha hecho en la historia, joder, me encanta, me vuelve loco, vaya, que no te quepa la menor duda, viejo, jaja, bien, vamos a visitar a Espequio. La batalla se nos puede complicar bastante, así que vamos a llevar a Frog, porque de momento tenemos muy poca vida, así que no necesitamos curaciones demasiado bestias, demasiado desorbitadas, con las curaciones de poco nivel de Frog será suficiente, además Frog puede curar a los tres al mismo tiempo, lo cual nos ahorrará bastantes disgustos, y bueno, ahora mismo es lo más conveniente para pelear contra Espequio, vamos a probar suerte. Sí señor, jaja, a por ahí que vamos. Hay que ser muy rápido porque empieza a ser muy fuerte y muy peligroso, muy muy fuerte y muy peligroso. Vamos a crear escudos con Luca, aunque no sé si el escudo es físico o mágico, yo creo que es mágico, o para ambos, no lo sé, pero bueno, tengo que probar. Necesito protección, si quiero ganar. Es que es muy rápido, es muy rápido el hijo de puta. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Habéis visto que bestia me ha dejado a un PV? ¡Ya, a Crono, por Dios, es que no puede ser! Por favor, que no ataque a Crono, que no vuelva a atacar a Crono, por favor, por favor. ¡Uf! ¡No, qué cabrón eres, joder! ¡A la Crono ya se va a la mierda! ¡Uf! ¡Venga, venga! ¿Qué aún podemos ganar? Si tenemos suerte, vamos a hacerle un escudo a Frog. ¡Uf! ¡Qué bestia es! ¡Qué bestia es, macho! ¡Hay que tener suerte, hay que tener suerte en esta batalla! ¡Venga, vamos, ahora hay que atacarle, hay que atacarle a Van Salva! ¡Joder, qué bestia, por Dios! ¡Qué bestia! ¡A ver, piro! ¡Venga, vamos, vamos! Que si aguantamos así, igual le puedo ganar. ¡Venga, venga, venga! ¡Podemos, podemos, Frog! ¡Joder, no! Parece que los escudos son físicos, no sirven contra la magia, así que... Si fallo, en el próximo intento voy a pasar de los escudos y voy a empezar directamente a atacarle a tope. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nada, se acabó. ¡Se acabó lo que se daba! ¡Madre mía! ¡Vamos, Luca! A lo mejor le queda poca vida. Y lo conseguimos. ¡Ay! Si no lo mato con este, no lo mato ya. No, se acabó. Ya sabía yo que no. Bueno. ¡Otro intento más! ¡No me rendiré! Ahora verás, ahora no pienso perder. ¡Cómo mola la musiquilla que nos ponen en esta batalla, eh! ¡Sí, señor! ¡Estamos de celebración! ¡Estamos de celebración! Porque hemos conseguido una fantástica máquina del tiempo. Y nos estamos acercando cada vez más a Lavos. Pronto podremos destruirle y salvar al mundo. ¡Ah, vamos! Esta vez no pienso perder. ¿A dónde vas con agua? ¿No ves que Frog es del elemento agua? No puedes hacerle daño con el agua. Se te acabó el chollo, Espequio. ¡Toma! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga, venga, que esta la tengo ganada. Joder, esto me está yendo genial. Lo mejor... Es que Espequio distribuya sus ataques... ...entre todos nuestros personajes. Porque en el momento en que se ceba con uno solo de nuestros personajes... ...pues ya la cosa se complica. Mientras vaya repartiendo sus ataques entre los tres... ...será perfecto. Para hacerlo más fácil podríamos ir con Crono, Frog y Marle. Los dos curativos. Y así usamos a Marle cuando... ...veamos que se ceba con un solo personaje y a Frog cuando distribuya sus ataques entre todos. Es la forma más segura, pero bueno. Así como yo lo estoy haciendo... ...creo que es más rápido. No, no, no te pases, cabrón. Vale, Luca está en peligro. Luca está en peligro y es que no me gusta porque Luca es la... ...es la que más poder mágico tiene. Eso es, eso es. Distribuye tus ataques. Muy bien. ¡Ja, ja! Va, esta está ganada. ¡Esta está ganada! ¡Vamos! Tiene que quedarle ya poco. ¡Sí, señor! ¡Ya está! ¡Vencí! ¡Ja, ja! Volvimos a vencer al maestro de la guerra. Y esta vez nos da una cápsula de magia de 5 éter plus plus. ¡Sí, señor! ¡Vencimos! Bueno, pues... ...vamos a guardar aquí la partida. Y próximamente volveremos al reino mágico de Zeal. ...a impedir los planes de la reina y a rescatar al gurú de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!